El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación ofreció a 88 maestros de educación básica cesados en Jalisco por no acudir a la evaluación de desempeño, asesoría legal y respaldo político para que se les reinstale, advirtió el dirigente nacional de ese gremio, Juan Díaz de la Torre. El maestro jalisciense afirmó que el CENTE está de acuerdo con la reforma educativa y dijo que no hay otra opción para los docentes más que acatarla. Sin embargo, dijo que si algún profesor pide el respaldo del gremio, se le apoyará. Díaz de la Torre fue entrevistado durante la inauguración de la Casa del Jubilado de la Sección 47 del Sindicato de Profesores y esto dijo. Al 2% que no se presentó le estamos ofreciendo. Si va a ir a un proceso judicial al que tiene derecho cualquiera, acompañarlo judicialmente en ese proceso desde el sindicato por la vía jurídica. Si acredita en el marco de la ley, insuficiencia de la comunicación, de que no pudo subir sus evidencias, cualquier situación que no sea atribuible a él, el sindicato le ofrece la fuerza social y política para que en el marco de la ley pueda no ser separado de su empleo. Díaz de la Torre resaltó que en Jalisco la gran mayoría de los profesores acudió al examen de evaluación y ponderó que los cesados son apenas 88 de más de 1.300 que fueron convocados para la evaluación en Jalisco. La ley que hoy norma la profesión docente es la ley del servicio profesional docente y la aprobaron el partido en el gobierno, la derecha, la izquierda y prácticamente todo el espectro político y a la sociedad le ha parecido adecuado. Por lo tanto, la convocatoria a quienes están en alguna idea, incertidumbre o alguna falta de disposición para evaluarse a que acudan a su sindicato y desde ahí construimos su propia certeza para todos. A su llegada a la casa del jubilado, una maestra se acercó con Díaz de la Torre para solicitarle que el CENTE lleve su caso legal y le respondió que el asunto será asesorado por el equipo legal del sindicato de los maestros. Con imágenes de Juan González, Señora Informativa Ignacio Pérez Vega.